un fenómeno natural exactamente igualmente aquí está en la mochila el archivo de apoyo, aquí te va a pedir que lo abras en una nueva ventana, aquí no está el botón de descargar, entonces le das click en abrir en una nueva ventana y aquí va a estar el si se está viendo en la pantalla, sí, y aquí está el botón de descargar que es la flechita hacia abajo, le das ahí click y lo descargas y entonces esta actividad se llama un fenómeno natural y para esta actividad que es sobre los huracanes te voy a pedir que retomes de la semana 1 un recurso que se llama tipos de texto, lleva como título tipos de texto que es este que estás viendo en la pantalla, yo lo puse en la mochila para que sea más fácil localizarlo, pero también está en la plataforma tipos de texto, este te va a servir para una parte de la actividad la otro que te va a servir es también otro recurso que puse en la mochila bueno, de hecho dos recursos más a ver, voy a ponerlos ciencias formales, naturales y sociales y otro recurso más que es la fuente es confiable, sí o no y ahí tú vas a revisar estos estos elementos, sí en los recursos de la semana 3 también te pueden ayudar a resolver la tarea pero creo que estos recursos que yo te compartí pues están más sintéticos, no entonces ya habíamos visto que hay ciencias naturales y ciencias sociales ¿verdad? y aquí en esta tablita, en este esquema nos dice cuáles son esas ciencias naturales y esas ciencias sociales en ciencias naturales o formales, que también se les llama así están las ciencias lógica, la matemática, la biología, física y química y ciencias sociales, economía, administración, antropología, geografía humana y las otras que hemos visto, ¿no? esto nos va a servir para la tarea luego también te decía que nos va a servir el de tipo de texto que es este y voy a abrirlo yo creo así más grande tipo de texto esto lo viste tú desde el módulo 2 me parece entonces ahorita lo vas a retomar hay varios tipos de textos textos científicos, textos literarios, periodísticos textos académicos, ¿verdad? y finalmente lo de las fuentes confiables fuentes confiables cuando tú revisas una fuente un texto que encuentras en internet tú te tienes que fijar si ese texto tiene un autor o si el que lo dice es especialista en la materia eso es importante eso hace, si tiene eso tiene una palomita de fuente confiable si es una institución pública o reconocida la que lo está diciendo es decir, como te decía pues nuestra mamá aunque la queramos mucho si no es científica pues no es científica, ¿verdad? no nos puede aportar información confiable sobre las ciencias entonces tiene que ser una institución pública o una persona que pertenezca a una institución pública reconocida para que le creamos sobre lo que nos está diciendo entonces, por ejemplo en los textos de la basura que leímos uno es de la revista Como Ves que es de la UNAM y el otro es de Greenpeace que es una organización no gubernamental pero que ya tiene muchos años de experiencia en el rubro en el rubro de la Defensoría del Medio Ambiente por lo tanto son instituciones confiables y lo que ellos nos compartan en sus páginas de internet es confiable ahora la información debe ser verificable o real no nos están mintiendo no nos están este inventando información ninguna de esas fuentes entonces también es una fuente confiable los enlaces funcionan es decir este cuando yo le pico a la información que me dan ahí en la página de internet está accesible eso también es quiere decir que es una fuente confiable y es actual es decir es del los 2000 para acá si es del 1950 pues puede ser que ya esté un poco retrasada esa información que no esté actualizada entonces cumple con esas características las fuentes que tú vas a revisar si es así es una fuente confiable aquí en la mochila hay también otro archivo donde explica con más detalle que es una fuente confiable y te puedes basar en ello para ir resolviendo la tarea ¿por qué te dije esto? porque en la tarea un fenómeno natural vamos a vamos a revisar varios textos que hablan sobre los huracanes voy a ahora cambiar ya para abrir el archivo ¿ok? y bueno los huracanes como yo te decía pueden ser investigados pueden ser estudiados desde diferentes disciplinas pero vamos a ver si la información que vamos a revisar es confiable entonces vamos a comenzar a la explicación de la tarea perdón pregunta Alexis Mesa si hago 19 líneas ¿hay problema? no pues no no hay ningún problema tampoco se excedan demasiado a 20 líneas está bien pero ya más ya es una respuesta muy larga traten de ser también concisos ¿no? si están repitiendo alguna idea pues la quitan bueno entonces la actividad 4 un fenómeno natural por favor ponle a los archivos tu nombre ¿sí? yo voy a poner mi nombre como si yo fuera estudiante para mí esto es importante porque así uno se hace responsable de lo que hay en esa tarea bueno entonces analiza cada una de las fuentes de información que se te presentan en la tabla y completa la información que se te solicita entonces te digo que aquí vamos a revisar varios textos sobre los huracanes y de hecho aquí lo voy a poner ¿no? como para que no se nos olvide tema huracanes entonces el tema de los huracanes bueno pues ya hasta podríamos decir que lo conocemos muy bien sin embargo quizá no nos hemos dado cuenta que hay muchos medios por los que nos podemos enterar de información sobre los huracanes y entonces aquí nos presentan varios textos uno dos tres cuatro cinco seis textos no hay que leerlos todos completos aunque no estaría de más puesto que son bastante interesantes y voy a darle clic a todos los enlaces para revisar esa información ok le estoy dando clic a unos y ahorita los comparto en la pantalla y hay que revisarlos si no leerlos con completos si revisarlos con una lectura exploratoria y si se puede pues ya una lectura más detallada pero con la lectura exploratoria creo que bastará entonces son estos archivos los que me abre cuando le doy clic a esos enlaces la ciencia que precede a la tormenta igualmente de la revista como ves es un artículo que habla sobre cómo se predicen la llegada de los huracanes es que somos muy pobres es un cuento bastante interesante de Juan Rulfo que es un autor un escritor mexicano que que trata de una familia que está es afectada por una lluvia torrencial ok y entonces aquí el narrador es el hijo de esta familia que es un niño como de unos que serán unos 10 o 13 años es un niño o quizá un poco menor es un niño que está contando cómo el huracán le afectó a su familia y las cosas que perdieron entre las cosas que perdieron está una vaca que quería mucho el niño que nos está contando esta historia y otra de las cosas que perdieron fue a la hermana y ya tú si lo lees te enterarás por qué se perdió también a la hermana con el huracán es un cuento bastante interesante vale la pena que lo leas luego acá un documento de la NASA que si tú sabes es la agencia de investigación del espacio de los Estados Unidos entonces bueno que es de los Estados Unidos pero participan muchos científicos de muchos países entonces aquí la NASA nos comparte una información de cómo se forman los huracanes aquí en una revista en internet que se llama Explora nos dice 15 interesantes curiosidades que necesita saber sobre los huracanes y nos presenta información sobre los huracanes como ahora son las noticias un poco más visuales con muchas imágenes y unas breves explicaciones aquí no hay tanto texto sino que son imágenes también está interesante esto para que tú lo revises y luego los desastres en perspectiva histórica y nos habla sobre este mismo fenómeno de los huracanes y cómo ha afectado a nuestra a nuestro México pero pues desde la época ancestral básicamente ¿verdad? entonces aquí estaría bien que tú también le echaras un ojo leyeras algunos párrafos para que veas cómo los huracanes han afectado a la historia de la humanidad desde siempre o sea a veces nos da por decir ay este año ha habido más huracanes ¿no? o este año nos han afectado más como si antes hubiera sido menos o antes no hubiesen existido siempre han existido los huracanes y han afectado a la humanidad de manera diversa en diferentes ¿cómo decirlo? en diferentes proporciones pero ahora que somos más habitantes y estamos más informados parece que es más la afectación quizá en algunos aspectos sí y quizá en otros aspectos estamos más protegidos entonces vale la pena revisar este texto por lo menos algunos párrafos para que tú puedas enterarte de cómo ha evolucionado esto entonces una vez que hayas revisado los textos ya vas a poder resolver la actividad entonces ahora voy a volver a cambiar al archivo ¿qué es este? la primera que se te pregunta es ¿qué tipo de texto es? después ¿qué se dice del tema de los huracanes? evidentemente ¿cuál es la postura del autor acerca de los huracanes? ¿qué tipo de ciencia aborda el texto? ¿es una ciencia formal natural o social? y ¿justifica la elección de la ciencia que se aborda? bueno vamos a ver vamos a hacerlo con uno de los textos bueno con los dos primeros pero nos vamos a ir saltando ¿ok? nada más para ver ejemplos ¿eh? no tomes esto como este si fuera palabra este sagrada puede ser que yo me equivoque o puede ser que te esté nada más inventando para que tú después contestes bien la tarea bueno entonces en el texto la ciencia que precede a la tormenta que era el texto de la revista ¿cómo ves? ¿qué tipo de texto será? bueno entonces tú vas a tener que revisar el recurso que se llama tipos de texto ¿te acuerdas? entonces vamos a darle nada más una rápida ojeada y bueno de una vez vamos a aprovechar para ver qué tipo de texto será es que somos muy pobres entonces tenemos los tipos de texto científico literario periodístico científico y académico literario y periodístico a ver el texto la ciencia que precede a la tormenta que es de cómo ves qué tipo de texto será y el texto es que somos muy pobres de Juan Rulfo que es un cuento ya te dije entonces qué tipo de texto será a ver si tú me quieres apoyar compartiéndome alguna respuesta sobre este tema voy a ver que me comparten bueno según yo el texto que se llama la ciencia que precede a la tormenta es un tipo de texto científico no es académico todavía pero sí es científico porque nos muestra evidencia científica y el tipo de texto de es que somos muy pobres qué tipo de texto será según yo es un tipo de texto a ver o a ver si ustedes ya me lo contestaron literario como dice Javier exactamente entonces la ciencia que precede a la tormenta es un texto científico y el es que somos muy pobres es un texto literario qué se dice del tema qué se dice del tema de los huracanes en la ciencia que precede a la tormenta y entonces así en muy pocas palabras y por favor no lo tomes como si fuera la verdad voy a decir solo mi interpretación el texto la ciencia que precede a la tormenta habla de cómo se forman los huracanes y el tipo de texto y el texto literario es que somos muy pobres que dice del tema de los huracanes habla de cómo los huracanes afectan a las familias más pobres cuál es la postura del autor vamos a decir que la ciencia que precede a la tormenta el autor piensa que los huracanes se pueden los más bien que los efectos de los huracanes pueden predecir se pueden prevenir perdón es que somos muy pobres cuál es la postura del autor bueno pues quizá que la pobreza es un factor para sufrir los estragos de los fenómenos naturales qué tipo de ciencia se aborda en el texto formal natural o social entonces ahí yo tengo que ir a mi mochila otra vez voy a ir a la mochila y tener muy en mente esto de la de los textos que estoy revisando y ver esto de las ciencias a ver el tipo de texto que el texto que se llama la ciencia que precede a la tormenta pues me está hablando de la de las ciencias naturales de la biología de la física de la meteorología ¿no? o de la geografía la biología la física y la meteorología pero nos habla más de ciencias naturales entonces aborda una ciencia natural porque habla de fenómenos naturales más que nada y en cambio el texto de Juan Rulfo el de es que somos muy pobres pues habla de cómo la sociedad es afectada por los huracanes entonces ¿qué será? ¿qué ciencias lo apoyarán? pues quizás sean las ciencias sociales quizás sea un poco de la antropología por los hombres como o la geografía quizás y la economía pues al ver que la economía la pobreza es un factor predominante para que las poblaciones sean afectadas eso es mi pensar esa es mi interpretación y lo voy a poner en mi tarea y entonces aquí pongo ¿qué ciencia aborda el qué tipo de ciencia se aborda en el texto ciencia natural le voy a poner pues física ¿no? o meteorología meteorología y acá ciencia social economía bueno pero pues te digo no nada más es así nada más decirlo si no hay que decir por qué bueno porque yo pienso que la ciencia que precede a la tormenta está abordado desde las ciencias naturales de la meteorología y yo voy a decir por qué aporta pruebas de estudios científicos y por qué es que somos muy pobres aborda la problemática de los huracanes desde las ciencias sociales pues desde la economía porque el autor se enfoca en la pobreza como factor determinante del desastre estoy como este exagerando un poco ahí tú tienes que leer bien para que sepas qué contestar y así le vas a ir haciendo con los otros textos habrá algunos que no sean textos literarios habrá otros que sean periodísticos habrá otros que sean científicos habrá otros que sean académicos ya tú tendrás que dilucidar e ir contestando lo demás bueno indica si las cinco fuentes son confiables o no y por qué y bueno aquí yo les recomendaría quizá me faltó ponerlo de manera más detallada pero quizá yo lo haría así si fuera mi tarea si yo la fuera a entregar yo lo haría de esta manera volvería a copiar los títulos de las de los textos que revisé lo pegaría acá y explicaría quizá también le pondría aquí otra columna vamos a ver si se puede hacer no lo puedo hacer entonces conservar solo texto así y entonces explicaría la ciencia la ciencia que precede a la tormenta si es una fuente confiable porque la respalda la institución una es información actual y presenta pruebas científicas es que somos muy pobres es una fuente confiable yo voy a poner porque rulfo es un autor reconocido aunque su interpretación solo ve una de las características de los huracanes o una de las afectaciones de los huracanes sin considerar el contexto global y así yo puedo ir diciendo huracanes puedo ir diciendo sobre cada una porque es confiable y porque no si veo que se ve así muy feito le pongo unas viñetas para que no se vea tan mal para que se vea dónde estoy separando una explicación de otra le doy un bonito formato eso es importante muy bien y así voy a ir explicando de todas luego contesta la siguiente pregunta los diferentes tipos de ciencias a pesar de tener diferentes objetos de estudio tienen algo en común justifica tu respuesta y bueno pues ahí tengo que reflexionar también las ciencias naturales las ciencias sociales las ciencias formales estudian los fenómenos naturales y tienen algo en común pues no sé yo voy a decir lo siguiente creo que si tienen algo en común es que buscan la verdad y buscan solucionar un problema ¿verdad? aquí le pongo los puntos suspensivos ya cada quien le pondrá su propia interpretación en función de las lecturas realizadas elabora un texto de media cuartilla donde respondas la siguiente pregunta ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? y bueno pues yo creo que ya después de haber leído estos textos y de tu experiencia personal también con respecto a los huracanes y las tormentas tú vas a saber cómo afectan al ecosistema o sea al lugar en donde vives tú al lugar en donde vivimos los seres humanos puede ser desde una afectación física por ejemplo que se pierdan algunas casas que se pierdan algunas vidas que sería algo muy lamentable ¿verdad? también puede ser la afectación económica pues se detienen actividades y se pierde pues ahí productividad se pierden negocios pero pues también se pierden materialmente esos negocios quizá ¿verdad? algunos lugares quedan devastados completamente y si se dedicaban al turismo pues ya no tienen esa fuente de ingresos las personas pierden su patrimonio y también pierden su trabajo a veces y pues muchas cosas que pasan con las tormentas y huracanes cada quien debería reflexionar sobre esto y poder contestar de 10 a 15 líneas que es lo que se pide media cuartilla te pido por favor que que comiences tu párrafo con algún marcador textual por ejemplo en mi opinión los huracanes y las tormentas afectan a la a los ecosistemas en diferentes aspectos y ya voy explicando cuáles son esos aspectos verdad voy explicando voy explicando y ya finalizo con con mi oración o mi párrafo con un punto final no se te vaya a olvidar punto final es muy importante revisar la ortografía de tu tarea para que también eso pues esté bien en tu tarea y no te la regresen porque no completaste la tarea con una buena ortografía yo creo que está bastante fácil esa tarea coméntame si tienes alguna duda muy bien no no me están poniendo dudas yo creo que está sencillo no Livia su lema me me manda este decir que le gusta mi forma de explicar y dar la sesión y que le ayude a realizar sus actividades gracias me da gusto que le sirva lo que les comparto si conocen a alguien que también se pueda beneficiar de esto compártanselo no sean egoístas este todos pueden acceder a esta sesión la siguiente sesión va a ser el lunes estoy planeando hacerla más temprano jóvenes porque porque tengo trabajo o si no hacerla hasta la noche como a las ocho de la noche todavía no sé bien la hora yo les voy a decir en la semana cuando va a ser la siguiente sesión quizás sea lunes en la noche yo creo que va a ser lo más cómodo para para mí y también quizá para ustedes entonces eso sería todo de mi parte si tienen alguna duda con respecto a estas actividades la pueden dejar en el como comentario a youtube ahí yo les respondo unirse al grupo de face que por cierto no lo he revisado voy a revisarlo hoy y contestar sus dudas y preguntas si son de mi grupo me escriben al mensajero para mí es muy importante que ustedes tengan un buen desempeño en sus tareas por eso para terminar ya rápido les voy a compartir estas recomendaciones estas buenas prácticas a continuación es lo que siempre les digo parezco discorrayado pero es importante entreguen sus tareas de lunes a jueves para que les den oportunidad de mejorarlas todas las tareas yo me comprometo evaluarlas en 48 horas y los foros que ahorita no estamos participando en foro que se califique pero los foros se evalúan hasta el lunes de la siguiente semana las retroalimentación revisen siempre el comentario la retroalimentación que se les pone a sus tareas porque a veces ahí vienen indicaciones para mejorar tómenlas en cuenta no envíen las tareas por mensajero ni por correo todas se califican en la plataforma hagan sus tareas ustedes mismos las copias o plagios se les pone cero desafortunadamente y solamente se pueden volver a repetir una vez y si vuelve a ser copia otra vez cero mejor no copien hagan sus tareas ustedes solos o pueden ayudarse de algún amigo o así pero no copiadas solamente pedir ayuda pedir apoyo pero no copiar la tarea pide extensiones de mi grupo del grupo 23 pide extensión para las tareas de lunes o martes por medio del foro de avisos y entregalas a partir de hoy y hasta el viernes de la siguiente semana pero hay que pedir primero la extensión eso si aplica para todos los grupos si quieres extensión para la tarea necesitas pedirla como dice el dicho al que no habla el facilitador no lo oye entonces hay que decir tus dudas tus peticiones comentarios todo hay que hacérselo saber a tu facilitador si saco si dice Alexis si mando mi actividad antes del jueves y saco 9.8 la puedo volver a enviar si eres de mi grupo si yo si doy chance de que si les faltó algo un detallito si la vuelvan a enviar otros maestros no les dicen no pues solamente si sacas menos de 8 bueno eso ya es a criterio de los maestros pero yo si les doy chance puedo compartirlo en el grupo de facebook en que horario sería si la voy a compartir el horario como la busco en facebook este clases de doctor drew o comunidad de aprendizaje voy a compartir el en mochila en esta semana ok o al ratito yo tampoco soy de su grupo pero sus sesiones me aclaran todas mis dudas gracias mireya también suscríbanse al canal y cuando empieza el el video les manda un aviso entonces nos vemos la siguiente semana yo me imagino y estoy casi segura que la voy a hacer en la noche pero de todas formas les estoy avisando ok entonces nos seguimos en contacto me dio mucho gusto estar con ustedes y que tengan mucha suerte en esta semana mucho éxito adiós y que que y que que